Después de tanto establecimiento de comida rápida estadounidense, me lancé un local de comida mexicana, aquí en Los Ángeles, California, Las Lenchitas. Un punto que ya les doy a favor es que las tortillas son hechas a mano. Chéquate la técnica. Nada de prensa. A pura manopla, compa. Dirás, no están muy redondas que digamos, pero... A ver, ¿Hazlas así? Ah, ¿verdad? Tiene su chiste. Yo pedí un taco de asada, uno de bistec con verduras y queso, obviamente solo para empezar porque también pedí, una quesadilla de carne con salsa molcajeteada y un taco de costilla en chile colorado. Yo sé que trae en chile, pero yo le quiero poner más. Déjenme. De hecho, había un tipo de combo donde me dieron arroz y frijoles y pues no me iba a negar. Va pa' adentro. Lo que más me gustó fue la quesadilla con carne en salsa molcajeteada. Esa con tortilla gruesa pa' que resista. Y sí, sí pude con todo. Creo que el mal del puerco me llama. Pero me voy contento e inspirado para cocinarles de esto que probé. Ahí les voy. Empezamos por preparar la salsita, solo tatemamos en el molcajete, cebolla, chiles habaneros, jalapeños verdes y rojos, tomates, tomatillos, con algunos dientes de ajo también. Todo esto a la vuelta y vuelta hasta dejarlo en su punto. Tome en cuenta que esto es cantidad al gusto, pudiendo quitar y poner ingredientes como te plazca. Listo lo del comal. Empiezo a molcajetear sal gruesa con los dientes de ajo asados hasta formar un puré. Listo esto. Agregamos los habaneros y machacamos bien. Luego les toca el turno a los jalapeños y les damos el mismo destino. Acá, machacaditos. Ya molcajeteados, agregamos ahora los jalapeños verdes. Ya va agarrando forma a nuestra salsita. Aún no la terminamos y ya huele bien. Machacamos los tomatillos para que suelten sus jugos y luego los tomates para que suelten lo suyo también. Con los mismos jugos de los tomates es suficiente para darle ese cuerpo a la salsita, pero si deseas agregarle un poco más de líquido, agua está bien. Claro que se puede. Y como ves, la sabollita asada se trocea y se agrega el molcajete. Y ya con esto, tenemos lista la salsita molcajeteada. ¿Una de estas para la carnita asada? No, hombre, ¿pa' qué te cuento? Pero hoy será para un guiso. Lo que hago es cortar pulpa de res, una carnita muy magra, esa de la que normalmente se usa para la milanesa. Solo la troceamos y listo. Más o menos estoy cortando un kilo. Que ya lista, en una cazuela agregamos un poco de manteca de cerdo, ya que aquí cocinaremos la carnita con su sal necesaria, claro. Solo meneamos y meneamos para darle cocción lo más uniforme posible. Verás cómo sueltan los jugos con el paso de los minutos. Y en cuanto esté algo doradita, agregamos la salsa molcajeteada. Prácticamente esto está listo. Solo mezclamos muy bien y es todo. Así es como tenemos lista una suculenta carnita en salsa molcajeteada. Hagamos también unas costillitas. En un comal me pongo a asar 5 dientes de ajo, un tomate y 5 chiles pasilla. ¡Ojo con los chiles! 15 segundos aproximadamente y les damos vuelta. Y luego, ¡pa' afuera! Los demás ingredientes sí que se suavicen bien. Luego, en una ollita con agua, rehidratamos los chiles unos 6 u 8 minutos a partir de que hierven. Ya listos, agregamos el tomate a la licuadora, los dientes de ajo, los chiles rehidratados con todo el caldito, un toque de orégano y sal. Y licuamos muy bien. Esta será la salsa para las costillas. Solo reservamos. Ya para cocinarlas es sencillo. Manteca de cerdo y luego agregamos los trocitos de costilla de cerdo. Su primera cocción será aquí, en la manteca, sazonando simplemente con sal de mesa. Como quien dice, las vamos a sellar. Ahí solo les vamos dando vuelta de vez en cuando a que vayan agarrando colorcito. Soltarán sus jugos. Es ahí donde agregaremos la salsita que teníamos reservada. Esto para que se fusionen bien a la perfección. Procuramos que se cubra muy bien. Si no, puedes agregarle un poco más de agua, si lo deseas. No hay problema. Y dejamos cocinar hasta que la salsita reduzca hasta la mitad. Todo esto a fuego medio. No hay prisa. Chéquate cómo quedan. Pura sabrosura aquí. Y tal y como lo disfruté en lenchitas, hagamos unas tortillas. Sin complicarnos la vida. Dos tazas de maseca y una taza y un tercio de agua tibia. Y amasamos muy bien hasta que nuestra masa no se agriete. Ya lista. Agarramos una porción. Formamos un testal. Yo voy a usar la prensa con bolsas para que no se pegue la masa. Yo no tengo la práctica que tenían ahí en lenchitas. Que ya la tortilla en el comal solo cocinamos bien por ambos lados, dejándolas algo gruesecillas para que resistan. Y así hasta obtener las necesarias. De una vez voy armando una quesadilla. Esta vez doble con su quesito rallado, carnita molcajateada, más queso por supuesto y la otra tortilla encima. Hundiéndose el queso y dorándose más la tortilla, esto ahí queda. Mira nada más esta hermosura. Y esto nada más para entrar en calor, ya que de plato fuerte van las costillas de cerdo en salsa de chile pasilla. Huelen de maravilla. Con la pura tortillita recién hecha y con arroz rojo y la salsita de la costilla, créeme, es un excelente bocado. Todo un manjar. Chéquate la carnita. Suave. Observa cómo se desprende del huesito con el mínimo esfuerzo. Hombre, para lucirse esas costillas. No tienes idea de cómo las vas a disfrutar. Son una auténtica delicia.